¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, ¿cuál grupo está detrás de esta gran familia de los payasitos sureños? Así que hoy vamos a tratar de entender este personaje y también enamorarnos de nuestra cultura. Así que vamos, acompáñenme. Para entender cómo es este personaje, hemos contactado con una persona que es uno de los fundadores de acá de los payasitos sureños, el señor Henry Guaña, quien nos va a comentar un poquito de los personajes de los payasitos de San Pedro de Cayambe y también cómo se formó este gran grupo de los payasitos sureños. Estimado Henry, ¿cómo se encuentra en este día? Muy feliz, muy contento. Gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la ciudadanía cayambeña y a todo el país entero. Muy bien, Henry, aquí una pregunta para todas las personas que nos están viendo. ¿Cuál es el personaje del payasito de San Pedro? ¿Qué es, qué hace y de dónde nace? Ya, moleste aparte el payasito sureño o en sí el payaso. Es el personaje más importante dentro de una comparsa de aquí, de lo que es de las comparsas de aquí de Cayambe. Él no tiene comparación en cuanto a la chinuca, al diabluma, al arruchico. El payaso, como su nombre mismo lo indica, se lo sabe. El payaso es el personaje más chistoso, el más alegre. Es el que alegra el corazón de miles y miles de personas. Muy bien, y bueno, ¿ustedes están bailando desde qué tiempo como payasitos? Nosotros tenemos aproximadamente 35 años de estar en esta alegría hermosa que es bailar de payasos. ¿Qué debe tener un payasito para que sea un verdadero payaso? Primeramente, la euforia de bailar con alegría, con sentimiento. El payaso está formado de un traje, el traje, el pañuelo, la careta, el bunete, guantes y los zapatos, lo primordial. Muy bien amigos, entonces ahora nos vamos a trasladar hacia el barrio El Sur y vamos a conocer a esta gran familia que son los payasitos sureños. También, dato curioso, ellos fabrican sus propios muñequitos para que bailen y ahí empieza el relajito, se podría decir, ¿no? Sí, cada uno, exactamente, cada uno, ya vamos a observar ya el momento de las tomas. Cada uno tiene, igual a criterio de cada uno, le ponen los trajes, le ponen lo que él quiera, lo que uno se desee ponerle al muñeco. Bueno amigos, vamos a seguir conociendo de este gran personaje, Kayambeño. ¡Oh, la tinta su bello! Nos estamos dirigiendo hacia la metrópolis de los payasitos sureños, que es el barrio Sur. Nos vamos a ir más o menos a la altura de los mormones, muy conocidos de acá en Kayambe, así que vamos a ver a esta gran familia. Llegamos al punto de encuentro en donde todos los payasitos sureños se van a reunir y van a seguir bailando hacia las octavas de Juan Montalvo. Así que vamos a ver cómo se visten, cómo se alistan, cómo es el grupo y cómo van a bailar. Hoy vimos que la gente les pedía fotos a todos, llaman mucho la atención. Vamos a ver cómo es la gente allá abajo. El amor por los payasitos sureños viene desde que eres un huambra, desde que eres bebé, desde que eres chiquito. Estamos acá con Macarena Guaña, quien también se disfraza con los payasitos sureños y va a disfrutar de las octavas. Macarena, ¿cómo te sientes en este día? Muy bien, muy alegre por estar aquí con una familia que forma nuestros payasitos sureños y yo también formo esa parte de esa familia. Muy bien, ¿tú desde qué edad te disfrazas de payasitos sureños? Desde los nueve años. Desde los... ¿cuántos años tienes ahora? Tengo doce años. Muy bien, estamos junto a una experta. Hoy vamos a hacer algo 100% cayambeño. Y sobre todo cayambeño del sur, ¿no? Hoy nos vamos a vestir como un payasito sureño. Y acá nuestro amigo Henry nos va a mostrar qué nomás se utiliza. Y bueno, y nos va a cambiar acá. Bueno, continuando con toda esta entrevista. Nosotros vamos a vestir ahora acá a nuestro amigo. Lo primero, lo primero, el payaso. ¿Sí? Antes de eso, nos sacamos los zapatitos. Porque creo que hay medias, ¿sí? Entonces, nos sacamos los zapatitos. Ahí estamos, miren las medias, amigos. Estas son las medias. Él ha optado por las medias de color rojo y blanco. Sí, muy bien. Rayadas, muy bien. Nos ponemos. Así que vamos, pilas. En este momento está procediendo nuestro gran amigo a ponerse las medias. Lo que sigue ahora es el traje. Eso. Aparte de la corbata, por adelante. Aquí está el cierre. Y sápale la corbata acá. Listo. Con esto ya estoy 70% payasito suraño. Sí. Abrochamos la corbata en este momento. Pero hoy, vamos, le hemos hecho una corbata obsequio de acá a nuestro gran amigo. Que va a lucirse con la corbata con su nombre. Listo, a ver. ¿Listo? Procedemos a poner el pañuelo. Como tiene barbita para que no se vea. Sí. Ahí. Listo. Ahí estamos, ahí estamos. Tenemos que poner el bonete con la careta. Una cosa importante dentro de lo que es el payaso, una cosa muy importante dentro de lo que es el payaso es la hablada. Tenemos que practicar un tema primero antes de la careta. ¿Yo? Sí. ¿A ver, a ver? Y vamos a hacer este ritmo acá. Entonces ahora vamos a hacer una voz gruesa ahí. Un poco más. Un poco más. Ahí estamos afinando, afinando. Ahí vamos. Y lo que hacemos de eso, vamos a practicar con las manos. Y vamos a decir lo que siempre decimos los payasos. ¡Hola, vecino! ¡Hola, vecino! ¡Hola, vecino! ¡Hola, vecino! Es un poco más grueso. Un poco más grueso. ¡Hola, vecino! Eso. Ya, pero no te aprestes la nena. Ya soy un payasito sureño. Hoy vamos a ver cómo bailan ellos de esta gran familia que viene representando a un gran personaje cayambeño. Bueno, acá Henry nos estaba comentando un poquito de que no hay una forma definida de baile, sino que es lo que te sale del corazón, ¿no? Sí, los payasos en sí no tienen definido un paso Es lo que te nace del corazón Al escuchar mismo de la música Es algo sensacional Además de eso quería hacerte la entrega El hospicio de nosotros propios Muy bien ¿Qué es de eso para los que no sepan? Ese es del aliciente que da también El elixir El elixir del payaso Digamos en esta oportunidad Muy bien Con unas dos probaditas de esas Ya bailamos más que sensacional Ya estás aflojado a la darda Eso, ya no estamos de pasos Amigos, hoy estamos haciendo algo Que en verdad siempre he querido hacerlo Y hoy no lo voy a hacer solo Lo voy a hacer con un amigo mío Que siempre está detrás de cámaras Estoy hablando de Andrés Guerra Quien, él siempre ha bailado de payasito Y hoy es su oportunidad de volver a hacerlo Después de la pandemia Acá le vemos al crack Crack, ¿cómo te sientes en este día Que vas a bailar a los años? Chucha, se siente de más loco Después de una pandemia full larga Volver a bailar Es una locura Es algo que se lleva en la sangre Creo que es Bacán De hecho él estaba emocionadísimo Porque ya sabía que íbamos a bailar Así que hoy vamos a ver los pasos del crack Él es un payasito ya Digamos profesional Porque desde los seis años viene bailando Dice Yo soy un neófito en esto Así que vamos a ver qué sucede ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos señor Esther! ¡Soy el palacito Zurín! ¡Vamos a ver la gente cómo está acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a preguntar! ¡A ver, a ver, acá vemos un... ¡Buenos, buen! ¡Un entrevistito! ¿Cómo se son? ¿Cómo se son? ¿No quieren? ¿Usted? ¿Cómo se son? Yo, Pedro Navarrete. ¡Pedro! ¡Para bailar de Juan Montalvo! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Estamos aquí bailando, festejando las fiestas de Juan Montalvo! ¡Estamos caminando! ¡Qué año, señor! ¡A ver, cómo te encuentras hoy! ¡Bien, amigo! ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vas a bailar? No, todavía. ¡A bailar, bailar! ¡Un espacito! ¡A ver, a ver! ¡Un saludo para él! ¡Un saludo para el 9 Monteros de STV Canal 6! ¡Un saludo para el Caca y Pilos! ¡Un saludo para el Caca y Pilos! ¡Pres Antiño, zip! ¡Prefe, cómo estás? Bien, bien, todo bien aquí disfrutando estas festividades en compañía de mi esposa. ¡Muy bien, Prefe! ¡Usted baila, no baila! Si, bailo pero en corto nomas Suave nomas, suave nomas Suave, suave Suave nomas, suave ¿Y mensajito? No, no, traguito antes y ahora ya ¿Mensajito? Ah, ya pues ya te gustó el traguito Mucho, no, no Que disfruten las fiestas sanamente Y que viva las octavas Que viva, vecinditas, que viva ¡Pesimit! ¡Pesim! ¡Pesimit! ¡Pesimit! ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Lucho Cruz ¡Luchito! ¡Es de Cayamelo! ¡Es de Cayamelo! Gracias, un gusto, un gusto Vengan a disfrutar de las fiestas ¡Azabén, a mí! ¡Ah! ¡Arreglar la barriga! ¡No! ¡Toma la barriga! ¡Hombras! ¡Ya estoy chumado! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chaculín! ¡No contaban con mi astucia! ¡A ver! ¡A ver! ¡Amigos! ¡Estoy acá como una sillita que vino a ver los octavos! ¡¿Cómo se llama?! ¡No me acuerdo! ¡No se acuerda el nombre! ¡Ya está chumadita! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se chume, vea! ¡No se chume! ¡Un mensajito que quiero mandar! ¡A toda la familia! ¡Un saludito! ¡A la familia Farinango, diga! ¡A la familia Farinango! ¡A la familia Farinango! ¡A la muchota! ¡Y más a las ñañas! ¡A la familia Farinango! ¡A la familia Farinango! ¡A la familia Farinango! ¡A la familia Farinango! ¡Amigos! ¡Este personaje tradicional es mágico! Tú te pones, bailas de esta vida y la otra Esta experiencia está siendo muy placentera para mí Porque estamos compartiendo con gente Vienen las banditas, los discomóviles Y tú puedes bailar, puedes disfrutar Estamos justo en la Loma de Juan Montalvo Y estamos viendo la gran cantidad de personas Que se han dado cita a la quinta octava de acá Así que vamos a ver cómo es el ambiente Ya bajando la Loma Gracias por ver el video Bros, bailamos de esta vida y la otra Junto a los payasitos sureños Estamos acá con alguien que ya ha bailado varios años Dentro de acá de esta agrupación ¿Cómo te llamas y cómo te sientes en esta quinta octava de Juan Montalvo? Hola, ¿cómo están? Gracias Mi nombre es Vicente Chukilla Estoy ya dos décadas Yo soy de Santo Domingo de los Colorados Pero le conocí a mi esposa Que es del barrio sur De donde nacen los payasitos sureños Y por ahí nace el nombre Gracias a Dios, no sé, el destino y la vida Creo que me dicen cómo es el swing, jala, ¿no? Ah, ya, claro, claro Y de ahí fue lo que me llegó a gustar, pues Mis papis son serranos Y yo soy de Santo Domingo Y fue que tenía un gusto desde niño, pues Qué bacana experiencia, amigos Es la primera vez que bailo como payasito sureño Hoy fue una noche inolvidable Para mí es el mejor personaje Si tú quieres salir a bailar Y te da vergüenza salir Que la gente te vea, ¿no? Te pones el bonete, la careta Y el miedo desaparece Bueno, espero que hayan disfrutado de todo este video Les invito a que vean toda la programación de STV Canal 6 Y bueno, conmigo es hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.